Siñaguanita Por favor Siñaguanita Se me muere el niño Y no tengo medicina Tengo gallo, bolo y una puerca con la china Y por cuatro pesos te lo doy Siñaguanita Se me muere el niño Quiere tu pedida Y no tengo acuerdo Para medicina Una cura entera Ya en el bate Dice que es locura Con Ronda y Saragüe Para terminar Con el infeliz Vámonos a bañar Con el infeliz Música 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 Se me muere el niño Quiere tu pedida Y no tengo acuerdo Para medicina Una cura entera Ya en el bate Dice que es locura Con Ronda y Saragüe Para terminar Con el infeliz Vámonos a bañar Vámonos a bañar Todos allí pipí Música 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 Anoche se casó Baitolina Con el hijo de Guancholcacú Se bajaron de ahí De la Loma A bailar donde Guancholcacú Baito, 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 baitolina Con el hijo de Guancholcacú Baito, 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 baitolina Con el hijo de Guancholcacú El 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 Anoche se casó Baitolina con el hijo de Huancho y Cacú Ahí se bajaron de ahí, de la lama, a bailar los de Huancho y Cacú Baito, 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 Baitolina con el hijo de Huancho y Cacú Baito, 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 Baitolina con el hijo de Huancho y Cacú El alolé, el alolé, el alolé... Gracias por ver el video.